Es una historia que llego a sufrir, después de alas y más de alispar, amor profundo está dentro de mí, que me maldice. Ha serenado la mente al sufrir, ya que te ves y todo lo perdí, la suerte echada está el corazón, que me maldice. Diferente ya nunca será, como me duele lo juro por Dios, mañana mismo dirá las promesas que romperá, porque ya nada me deberá, nada tu amor, me dolerá mirar los triunfos, sinceridad, porque ya mi alma no gobierna, gobierna yo. No sería más triste que yo que quise, que yo que quise, a pesar de mis motivos, que me maldice, que me maldice. Y ese era nuestra explicación, ya la suerte este ya es así, y aunque ocurra un momento de amor, he sido sin tratar de seguir. Oye el alma que te quiso, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste, esas letras que yo escribo, son para oírme, son para oírme. Porque Dios nos ama tanto, que nos tiene viviendo, y yo quiero un aplauso para nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Son unos versos que hablan de un querer, que ya más nunca vuelve a repetir, como se es niño y mayor una vez, escrito dice. ¿Cómo se siente mi gente? Son unas rimas que aman la verdad, hoy que la suerte es ya da y está, solo la madre no brinda traición, escrito dice. Muere solo un amanecer, acaba el tiempo y el daño es el amor. Me siento como con alas del mundo para entender, un nuevo sueño que liberte todo el dolor. Hay ilusiones que lleven permanecer, todavía no lo he dicho todo, mi corazón. Pecado sería más triste, que yo te quise, que yo te quise. Y a pesar de mil motivos, que te maldicen, que te maldicen, y es en vano otra aplicación, ya la suerte es que ya deshací. Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir. Oye el alma que te quiso, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste. Y esas letras que yo escribo, son para huirme, son para huirme, y es en vano otra aplicación, ya la suerte es que ya deshací. Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir. Hoy que estoy triste, hoy que estoy triste. Y esas letras que yo escribo, son para huirme, son para huirme. Tratar de seguir. Muchas gracias. Muchas gracias.